suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partidazo que jugó ahí en Nico Williams en la victoria de España ayer en la Eurocopa contra Italia por un gol a cero el delantero vasco volvió loca la defensa italiana fue el mejor del partido y elegido MVP del encuentro el solito prácticamente ha ganado a Italia vamos a escuchar lo que dijo Nico nada más terminar el partido de ayer contra los italianos vamos a por ello estamos con Nico Williams el jugador del partido Nico te has hartado de intentarlo de irte de tirar de regatear al final has encontrado el premio con un gol en propia puerta pero con una asistencia tuya también al fin y al cabo buenas noches cómo estás hola buenas noches la verdad es que muy contento no eh sí que va a salir el partido redondo el equipo ha trabajado como animales esto es lo que estaba buscando eh encontrar sensaciones eh soltarnos poco un poco a poco el partido contra la ciudad yo creo que que demostramos que que teníamos ganas de de hacer algo grande eh en esta Eurocopa y bueno eh ganas de más qué cantidad de ocasiones habéis ido acumulando resultado corto no visto lo visto sí la verdad ya sabíamos que que partido va a ser muy difícil ¿no? tienen una en equipo Italia eh eh se junta muy bien pero bueno hemos tirado mucho hemos eh hemos solido aprovechar nuestras nuestras ocasiones y bueno nos hemos llevado la victoria fíjate que se juntan muy bien y en la segunda parte de hecho sacaban otro lateral para reforzar tu defensa tu posición y aún así con Cucurella que te ha echado una mano también subiendo mucho habéis encontrado si cabe más espacios sí la verdad es que me entiendo a las mismas maravillas con Cucu la verdad es que que también esto es es parte de él eh al final él me ha ayudado mucho en el campo y bueno el el míster me pide que encare que que sea yo mismo y bueno hoy lo voy a demostrar Nico enhorabuena por el partidazo muchas gracias muchas gracias y ahora vamos a escuchar lo que dijo el crack vasco en la zona mixta vamos a por ello hola que tal Nico en directo en marca bueno en bici de partido has tenido ese balón al palo eh como te sientes después de haber jugado probablemente tu mejor partido para la selección bueno la verdad es que viviendo un sueño ¿no? al final todo niño sueña con estos momentos en conseguir esto la verdad es que es un trabajo que llevo haciendo toda la vida al final esto no solo es para mí es para toda la gente que me ha acompañado desde el principio hasta el final y es para llegar lo más lejos posible y y llegar hasta el 7 de julio aquí Nico 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 por aquí Dani Quintana para abrir la escuadera primero que todo en elabora por la victoria y por el MVP y segundo quiero decirte que a todos aquí quizá todavía están un poco escépticos con la selección ¿qué mensaje les dirá después de dos películas en los partidos? bueno la verdad es que la gente igual no confía mucho en nosotros ¿no? pero bueno lo que estamos demostrando lo que somos lo que lo que podemos hacer y bueno la verdad es que si seguimos en esta línea podemos hacer cosas grandes y es lo que deseamos todos ¿no? espero que que disfruten mucho esta victoria como la va a disfrutar yo y mis compañeros y que disfruten mucho de esto Nico Nico ¿qué es que hay que ponerle un nombre ¿no? a este estilo ¿no? hemos pasado de tiquitaja ¿cómo vamos a conseguir a vuestra a vuestra selección? bueno no sé la verdad que verticalidad ¿no? al final la selección ha variado un poco ¿no? al final no todo es jugar en una posición muy larga al final tenemos jugadores tanto yo como como la Min como Fernan como Ayose como Sistema que nos gusta encarar que nos gusta driblar y bueno al final el estilo de la selección ha cambiado pero pero bueno yo creo que está muy bien ¿en caso dónde podemos soñar con la selección española? bueno eso nunca se sabe ¿no? al final yo creo que estamos haciendo las cosas bien como ya he dicho volando bajito se se vive mejor vamos a hacer las cosas bien con calma con precaución y bueno ojalá llegara hasta la final ¿has picado a la Min con el LVP? si ya ya he dicho que que tiene que aprender de su padre que 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 tiene que que disfrutar de esto al final es un gran chaval tengo una gran amistad con él y bueno ojalá él también pueda conseguir uno de estos para que se lo merece. Nico parece irónico que hayáis ganado un gol en un partido que era de golea si la verdad es que no hemos tenido mucho acierto de cara a puerta lo hemos intentado de mil formas al final tiene que traer así el balón pero bueno nos llevamos los tres puntos es muy contento y bueno darlo a este partido gracias chicos vaya pinta de crack tiene el chaval y ahora vamos con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado ayer Nico después del partido de España contra Italia vamos a por ello hola Nico, he sido el diario inglés de Guardian la primera vez que te vas del lateral es en el segundo 85 no sé si en ese momento después de salir de la primera vez tienes la sensación de que ya te tengo bueno la verdad es que hoy me he encontrado increíble ¿no? al final mis compañeros me han dado todas las facilidades para encontrar ese uno para uno es que yo creo que es mi fuerte sí que es verdad que al final cuando te vas de la primera vez de lateral tienes más confianza para encarar la siguiente vez y bueno la verdad es que me ha salido todo muy bien hoy otra pregunta no hay otra pregunta aquí gracias hola Nico, ¿qué tal? Rubén Cañizares de ADC quería preguntarte si es consideras que es tu partido más completo con con la selección y ha habido un momento en la segunda mitad en la que has perdido un balón en campo en campo propio cerca del centro del campo creo que el seleccionador te ha llamado la atención por ello no sé qué te decía y quién has contestado tú bueno yo creo que igual sí es el partido más completo que he tenido hasta hoy con la selección espero seguir en esta línea ha ayudado al equipo lo máximo posible y bueno la verdad es que en esa acción me ha dicho que guardes el balón que proteges el balón sí que es un punto débil que yo tengo jugar un poco más por dentro pero bueno estoy intentando mejorar en ese aspecto y bueno la verdad es que muy contento gracias gracias Buenas noches Nico, enhorabuena en directo para Radio Estadio Onda Cero Alfredo Martínez esto es un escaparate extraordinario hoy todo el mundo se llena de elogios para para Nico Williams es difícil tener la cabeza fría en momentos así cuando vas a leer todo bueno tu hermano mismo ha sido el primer en decirlo ¿no? te imaginas lo que viene ahora ¿no? bueno estoy muy centrado como ya ha dicho al final sí que es verdad que que esto es un escaparate pero yo estoy muy centrado centrado en hacer una buena Eurocopa en ayudar lo máximo posible que es por lo que me ha traído seleccionado aquí y bueno la verdad es que muy contento de poder aspirar a más ¿no? al final siempre sueñas con estos momentos con jugar una Eurocopa con ser el jugador del partido y bueno la verdad es que muy contento y esto va por toda la gente que ha confiado en mí una pregunta, sí gracias hola Nico ¿qué tal? buenas noches Adrián Olvets en directo para el darguero de la Cadena SER felicidades por el premio de mejor gracias se habla de baño, de exhibición ¿tú crees que no te había sido un baño de España, Italia? bueno nos hemos encontrado muy cómodos a pesar de que iba a ser un partido muy difícil sabíamos lo que teníamos que hacer la presión alta yo creo que no es nuestro punto fuerte y bueno la verdad es que hemos combinado todos los aspectos en el juego pero bueno la verdad es que es un equipo muy bueno un equipo muy compacto con las líneas muy juntitas y bueno lo hemos intentado hasta el final y bueno se nos lleva la victoria como se nota que el chaval está bien asesorado y sobre todo tiene los pies en el suelo y no como otros ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que lo primero que hará el Barça cuando se abra el mercado de fichajes el próximo 1 de julio es pagar la cláusula de Nico Williams de 55 millones de euros el Barça no va a negociar con el Athletic Club va a pagar directamente la cláusula del crack español la misma fuente afirma que después del partidazo que cuajó ayer Nico Williams contra los italianos Hansi Flick le dijo textualmente a Sal Laporta quiero tener la próxima temporada quiero tener la próxima temporada en el Barça juntos a Nico Williams y la Min Jamal esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos